Y eso le gusta a toda la banda del mercado de las zapatas Oye Chilolo, donde anda Chilolo Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Ya se reventaron los juzgos, a la joven que yo amaba Bienvenido, bávido, navidad, poniendo tu esposa navidad Como dedos el pesimido, arreglando su fe y navidad Así que es el bávido, navidad, de todo el churrumbe El que quiera ser mi amigo, no se usa se va a tener Hoy nacía hoy caballo, viene a feta para correr Bienvenido, bávido, navidad, poniendo tu esposa navidad Como dedos el pesimido, arreglando su fe y navidad Así que es el bávido, navidad, de todo el churrumbe Y la mujer es soltera, ¿dónde están las solteras? ¡Ea, ea, 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 ea! Y ya me voy para Chacala, a ver a las chacaleñas A ver si como la puedo, ole a las alangreñas Bienvenido, bávido, navidad, poniendo tu esposa navidad Como dedos el pesimido, arreglando su fe y navidad Así que es el bávido, navidad, de todo el churrumbe El que quiera ser mi amigo, no se usa se va a tener Hoy nacía hoy caballo, viene a feta para correr Bienvenido, bávido, navidad, poniendo tu esposa navidad Como dedos el pesimido, arreglando su fe y navidad Así que es el bávido, navidad, el bávido de todo el churrumbe E, 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 ee, ea, ee, pues ¡Cómo! Y eso le gusta Al amigo Julián Zapatea de paisana Acá va cerrar el rojillo Marca Juilli te vas a saquear al trópico Oye, Mendoza Oye, Mendoza Oye, compa Checo Y llegaron los zopilotes Este es el zopilote Y a la bolita de guerra Este es el zopilote Y a la bolita de guerra ¿Quién lo baila mis paisanos? Con apres y con emero ¿Quién lo baila mis paisanos? Con apres y con emero A la quimichu Es el zopilote Y a la quimichu Se vuelve para arriba Y a la quimichu Es el zopilote Y a la quimichu Se vuelve para arriba Por el que se estaba comiendo Las tortillas de la mía Por el que se estaba comiendo Las tortillas de la mía ¿Dónde anda Chilapa, Chilapa? En el camino de ti Se alumbraba un solongón En el camino de ti Se alumbraba un solongón ¿Dónde no pone bailar El baile del zopilote? ¿Dónde no pone bailar El baile del zopilote? A la quimichu Es el zopilote A la quimichu Se vuelve para arriba A la quimichu Es el zopilote Y a la quimichu Se vuelve para arriba Por el que se estaba comiendo Las tortillas de la mía Por el que se estaba comiendo Las tortillas de la mía ¡Aprieto! ¡Eso es yo! ¡No te han insultado, conseño! ¡Y el grito de la señorita! ¡Eh, eh, 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 eh! Diecinuevo aniversario de Martín Y su condensado Vuelan las golondrinas Cuando comienza el amanecer Con su bonito canto De sentimiento con su querer Vuelan las golondrinas Cuando comienza el amanecer Con su bonito canto De sentimiento con su querer Vuelan las derramas en ramas Cuando la aurora está por llegar En busca de esa amada Cuando solita en la nido está Vuelan las derramas en ramas Cuando la aurora está por llegar En busca de esa amada Cuando antudita en la nido está El merengue que tenga el negra Yo quiero bailar Pa' toda la noche Y la madrugada El merengue que tenga el negra Yo quiero bailar Pa' toda la noche Y la madrugada La Isazaga City presente Con este canto que traigo yo Pa' que goce conmigo Pa' que goce conmigo Pa' que goce conmigo Y la madrugada El merengue que tenga el negra Yo quiero bailar Pa' toda la noche Y la madrugada Que, 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 que Y así lo mueve la zapata Eso Muévelo, muévelo El baterista de paula Esa canchete Que, 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 que Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Más, más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Mil felicidades, mil felicidades A Bertín y su condesa A ver, queremos la Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Para Bertín y su condesa Oye, oye, oye El ingeniero de audio Javier Mendoza Vamos, muéve Apriétala, apriétala Oh, mi, oye Oh, mi, oye Oh, mi, oye Yeah Barre, comparito Oye, oye, oye Sigue, oye Sigue, oye Sigue, oye Sigue, oye Sigue, oye Jú... 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 Oye prima, dale Muevela, muevela Que, 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 que Báilala, 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 báilala Eso Oye 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 Muevela, muevela Ceniza, ceniza Oye rana Con fuerza Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Y eso Oye Oye Maldonado Abajito Suelo Suelo Dale pasito Dale pasito Muevela, 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 muevela Muevela, muevela, muevela Tírate, tírate, al piso, al suelo Jajuru Dau Míralo, lato Oye Oye chiquilín Con fuerza Para el chofer joseño Dale Magallón Álvaro Terraza Pasito, pasito, bonito, pasito, bonito Jueguelo, jueguelo, jueguelo Eso Siguela bailando, síguela Gracias Hasta la próxima